Yolanda Nieto a meta Ahí está también llegando Chus Y con ellas llega también Kmamen Y uno de nuestros veteranos También venga ese aplauso fuerte también para él Uno de nuestros veteranos en carrera Fuerte aplauso para Jesús Blanco Venga chicas Cabeza de este grupeto Ahí viene marcando el ritmo para todas ellas Cristina Hernández y compañía Yojo Te hace mucho calor para andar con esa ropa Bueno, línea de meta para todos nuestros chicos Venga ese fuerte aplauso también para él Ahí está llegando Venga vamos campeón Ahí está el chico de la música Acompañado por la guapísima Sonia Noriega Línea de meta acompañada por gente También para Sonia Fernández Y ahí está Natalia Y su pareja llegando a meta Muy grandes los dos Y muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita Otra de nuestras chicas Este no es otra que Blanca Rod Ruiz Bueno, Yoko Yoko y Y la Tortuga Tomás ¿Qué hacéis dos chicos como vosotros en un sitio como este? Y otra vez que han venido a pasar la mañana porque hacía muy bueno Y vais a correr algo Que no van a correr mucho Porque hace calor para venir de zampaneras Bueno, y es un placer Esta mañana espectacular que está haciendo en Madrid Tú os dejan un poquito de molestar a la Tortuga, ¿vale? Y habéis venido a hacer luego también un poquito más de teatro, ¿verdad? Que van a hacer mucho más todavía Así que que nadie se vaya Que seguimos fiel